Al trabajar con el apoyo de denuncias ciudadanas para atender la obstrucción de banquetas, Camilo Torres Mejía, director de Movilidad y Transporte de La Paz, reveló que las multas por esta problemática se siguen aplicando pese a la pandemia por el nuevo coronavirus. Mencionó que se continúan acudiendo a los lugares donde se reporta una obstrucción, porque esta problemática no es propia de la contingencia sanitaria, por lo que les permite seguir multando a quienes obstruyan las banquetas en toda la ciudad. Acudimos con pandemias, sin pandemia, digo, es un problema, no es un problema de la pandemia, ¿no? Por poner una excepción, por ejemplo, en el transporte público traemos políticas especiales por la pandemia, por lo que implica ir muchos juntos, ya no tantos, etcétera, ¿no? Pero el obstáculo de banquetas, el impedir el tránsito libremente, eso no tiene que ver con la pandemia, ¿no? Entonces eso se sigue aplicando, o sea, no porque hay pandemia en esta ciudad de arriba de la banqueta para que estés más cerca de tu casa, o sea, no hay razón o pretexto, ¿no? Agregó que el COVID-19 los obliga a estar más atentos a las unidades del transporte público por el riesgo que representa en el tema de los contagios, así como vigilar que haya la menor movilidad posible por parte de la población. Torres Mejía recordó que las multas por obstrucción de banquetas con vehículos ascienden casi a los 700 pesos. También reiteró su llamado a la población para que sea consciente y deje libres las banquetas para que los peatones no corran riesgos al verse obligados a caminar sobre la calle. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Emily Santana.